Pero aprovechándote justamente para actualizar esta realidad, que luce todavía muy compleja, pero tú que la vives, la conoces, qué tan complejo realmente es, hasta qué punto se puede llegar a un cese al fuego, a un fin de la guerra, la liberación de los rehenes. A mí me parece que la población está dispuesta a ir hasta el final para eliminar al Hamas, no como organización terrorista, porque es muy difícil, pero sí como gobierno en la franja de Gaza. Creo yo que si el gobierno se detiene ahora, la población va a rechazar tal medida y se va a oponer. La población civil lo entiende eso. La posibilidad que eso se concrete y podría ser que estemos cerca, lo que pasa que a pesar de que tú sabes que las ciudades Rafa y las ciudades Jañunes, que son las más grandes en el sur, todavía están bajo dominio parcial de Hamas, de la misma forma pueden pasar terroristas hacia la parte norte. Eso por un lado. Por otro lado, la posibilidad de que se liberen a los rehenes en manos de Hamas. En las últimas horas nos hemos enterado que lo que ya sabíamos hace varios días, y era que de los 136 rehenes, parte de ellos, un quinto, no está con vida ya. Entonces, esto limita la posibilidad que tiene el gobierno de Israel de decir que vale la pena un cese de fuego, porque qué estamos recibiendo a cambio si parte de los rehenes ya están muertos. De todas formas, el titular, yo creo que a esta medida, como siga avanzando el proceso de esta forma, no hay que descartar una guerra entre Israel y Hezbollah en el Líbano. Ah, caramba. Pero en el caso de la Franja de Gaza, por ejemplo, lo que uno ve y las imágenes que llegan de muchos medios de comunicación es una guerra ardua, constante, con víctimas civiles palestinos. Además, los que están todavía con vida en unas condiciones muy lamentables, y eso ya se cuestiona. Eso lo está cuestionando su opinión pública internacional, que entiende la razón, entiende lo que fue la respuesta de Israel, pero ya a estas alturas, luego de cuatro meses, consideran que hay que buscar de una u otra forma la tregua y proteger a esos civiles de lado y lado. Sí, especialmente Estados Unidos lo que dice es, para que siga teniendo legitimidad a ojos de Occidente la guerra de la Franja de Gaza, debería Israel esforzarse para que haya menos muertos del lado palestino, civiles, inocentes, y también debería esforzarse para que haya más ayuda humanitaria. Es lo que se pide. Y además, quiere Estados Unidos que Israel, en un futuro, le entregue el control de la Franja de Gaza a la autoridad palestina. E Israel dice, la autoridad palestina no es mucho mejor que el Hamas, y además es una autoridad muy corrupta y muy débil, por lo tanto, entregarle la Franja de Gaza es una receta segura para que dentro de unos años los vuelvan a derrocar, como ya decían en el 2007. Entonces, ¿qué opción ve el gobierno de Israel? Bueno, se habla de tres soluciones posibles. La primera, que Israel se quede como conquistador, como potencia ocupante, que no lo veo posible, no lo veo deseable por parte de la población de Israel tampoco. La segunda es que se lo entreguen a la autoridad palestina, como quiere el gobierno norteamericano. Y la tercera, es buscar un liderazgo local, alternativo que no sea la autoridad palestina, y que esta gente domine la ayuda humanitaria, la reconstrucción de la Franja de Gaza, e Israel se guarde el derecho de entrar militarmente cuando lo crea conveniente. O sea, entrar y salir sin quedarse. ¿Pero ese liderazgo es factible? Sí, es más factible porque fíjate que en Cisjordania esto es lo que es el territorio B. En el territorio B, Israel entra y sale todo el tiempo militarmente cuando cree que es conveniente y cuando ve que jamás se está levantando demasiado la cabeza. Entonces, en este caso, la Franja de Gaza es cuando jamás se intenta recuperar el control de la Franja de Gaza, es probable que Israel no espere a que pasen muchos meses y jamás dispare cohetes como en el pasado, sino que aproveche para entrar rápidamente y salir. Claro, pero entiendo. Y desmovilizar, atacar y poder parar antes de que llegue a lo que incluso estamos, ¿no? Ya reseñando de lo que fue el ataque atroz, por ejemplo, del 7 de octubre. Ahora, el liderazgo, ¿de dónde lo sacarían? Porque además hemos conversado muchas veces sobre lo que ha sido el adoctrinamiento, ese trabajo por años justamente de grupos terroristas como jamás y cuán presente está en esa dinámica social, en la Franja de Gaza. ¿De dónde lo sacarían? Es muy complicado, es muy complicado. Porque desde el punto de vista teórico, te digo yo ahora, el Medio Oriente es una zona tribal y religiosa. Por lo tanto, si tú quieres estabilidad del Medio Oriente, tienes que dividir los territorios por tribus. Entonces, según esta lógica, la Franja de Gaza tiene tres o cuatro jamulas, clanes dominantes, y le podrías dividir la Franja de Gaza en provincias y que cada uno domine una parte del punto de vista administrativo. Eso es en la teoría. ¿Qué ocurre muchas veces en el terreno? Que una jamula empieza a matarse a la otra y empieza una guerra entre clanes. Entonces no es fácil, porque detrás de todo esto hay un adoctrinamiento, como bien has dicho, y también una dependencia de la ayuda internacional, ya que los palestinos se han dedicado durante años a qué? A destruir lo que hacen los judíos. Pero no a construir una sociedad positiva, constructiva. Y cuando tú educas a tu gente, que lo importante es destruir lo que hace el otro y no construir, dependes, entre otras cosas, de la ayuda humanitaria y de organizaciones parasitarias, como la UNRRA. La ONU ha ayudado a eternizar el conflicto, no lo ha ayudado a solucionar. No descartes. Se está evaluando justamente lo que ha sido también el papel de la UNRRA, al punto de que ya hay esa denuncia tan grave de que participaron en el ataque terrorista contra Israel y algunos de sus miembros. Yo creo que sería buen momento para plantearse denunciar a la UNRRA, a la ONU, por crímenes de guerra. Estamos hablando de una organización que contrata 30.000 empleados. ACNUR, para todo el mundo, 18.000 empleados. Para los palestinos, 30.000 empleados. Que se ha dilapidado 45.000 millones de dólares. Le podría haber comprado a cada palestino, a cada palestino, una casa, un auto y un jardín. ¿Pero en qué momento se distorsionó eso, Gabriel? No, nunca fue muy puro. Porque la UNRRA ya de por sí nació mal. A ver, si tú, digamos que naciste en Venezuela y eres una refugiada porque huiste de una zona de combate o de un peligro y recibiste ciudadanía de otro país, dejas de ser refugiada. O sea, el estatus de refugiado es muy claro. Pero para el palestino el estatus de refugiado es aquella persona que estaba en el territorio de conflicto entre mayo del 46 y mayo del 48 y los hijos y los nietos y los bisnietos siguen siendo refugiados, incluso si recibieron ciudadanía de otro lugar. Cuando tú estableces algo tan corrupto como esa definición, entonces hay millardos de refugiados y vives de la lástima mundial. La UNRRA de por sí ya nació corrupta. Es el momento quizás de buscar otra alternativa a la UNRRA. Álvaro, ¿por qué no ha actuado o no actuó antes, por ejemplo, Naciones Unidas con relación a lo que ha sido el papel de la UNRRA? 2014, ¿disparan desde escuelas de la UNRRA contra soldados? Y ahora vemos que abajo de la escuela de la UNRRA había túneles o laboratorios de armas en una escuela de la ONU. La ONU en el conflicto palestino-israelí es cómplice del conflicto, no ayuda, es más, en general, la ONU sirve para zonas en donde no hay conflictos. Gracias. 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 Gracias.